¡Feliz 30 aniversario del Canal 15 y ojalá que sigan adelante, como siempre, haciendo una excelente televisión para todo el público. ¡Felicitaciones! ¡Hola, hola a todos! Nada más desearles un muy feliz cumpleaños de Canal 15 en estos 30 años. ¡Felicidades! Un gran feliz cumpleaños para nuestros queridos compañeros de Canal 15. ¡Felicidades! Yo me llamo José Fabián y yo estudio en la Escuela de Artes Musicales, toco chelo y quiero decirles que el Canal 15 cumple muchos años, que felicitaciones y que graben muchas canciones y cosas para el Canal 15. De parte del personal del Ignacio Universitario, ¡Feliz cumpleaños a Canal 15! Buenas tardes, ¡Feliz cumpleaños al Canal! En verdad he compartido con todos muy bien en las giras. Me identifico con la gente del Canal y con toda la UCR también. Osama, Osama a todos. Quiero saludar a Canal 15 y desearle un muy feliz cumpleaños en su 30 aniversario. ¡Felicidades! Muchas felicidades a Canal 15 de parte de todo el elenco de danza universitaria. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!